Hola, continuamos con los entrenamientos de geometría para la Olimpíada de Matemáticas El día de hoy vamos a ver ángulos Entonces les recuerdo estos temitas o estos resultados que necesitamos para la resolución de problemas Acuérdense de ángulos entre paralelas, la suma de los ángulos interiores de un triángulo de 180 También tenemos la formulita para cualquier polígono o para los ángulos de un polígono regular Y este último hecho, el punto 5, es muy inocente pero muy poderoso En un triángulo isósceles, a lados iguales se oponen ángulos iguales Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo se utilizan estas técnicas para resolver problemas de Olimpíada Empezamos con este problema, tenemos ABCD un cuadrado, E y F los puntos medios de los lados Como se muestra en la figura Y nos preguntan cuánto vale la suma de los ángulos AFE y ACE Que se ven aquí en la figura, marcados con azul Entonces la idea de la solución para este problema Va a ser trasladar los ángulos aprovechando las paralelas Entonces vamos a ver qué ángulos son iguales con ángulos entre paralelas Empezamos primero con el AFE que le llamo X Y nos fijamos que es exactamente este de aquí arriba, el BAF por ángulos entre paralelas Ya que EF es paralelo a AB, ya que este post E y F son los puntos medios Entonces ahí está, EF es paralelo a AB y ya puede trasladar este ángulo X, el F a A También otras paralelas es AF con EC si se fijan, entonces este ángulo Y el ACE, el que marqué aquí con Y también lo voy a poder trasladar o igualar al CAF estas dos igualdades de ángulos ya nos permiten concluir, para saber la suma la suma de X más Y, pues tiene que ser la mitad del 90 grados del cuadrado dividido por la diagonal X y Y abajo en sus posiciones originales no teníamos idea de cuánto valía la suma pero una vez que ya los pusimos juntos y es claro que suman 45 grados una nota aclaratoria este resultado también se vale si dividimos a los lados del cuadrado en tres partes iguales entonces ahí chequen con cuidado es exactamente la misma demostración y estos ángulos marcados con azules este X, Y y Z también van a sumar 45 grados ahí convencense de este hecho por ángulos entre paralelas continuamos con otro ejemplo ahora en este acomodo que tenemos cuatro líneas rectas que se intersectan y nos piden calcular la suma de los ángulos A, B, C y D que se muestran en la figura aquí de nuevo la técnica es la cacería de ángulos vamos a usar el hecho de que voy trasladando ángulos a ver que encuentro entonces aquí ya puse el E y el F esos ángulos E y F que marqué de rojo en la figura pues son suplementarios al B y al D 180 menos ese ángulo ahora pues me fijo en este triángulo P, Q y R en este triángulo pues el ángulo en Q este pues es la suma de los dos más yacentes E más F y ahora hago la suma de los ángulos en P, Q y R pues es 180 la suma de estos ángulos y vamos a ver cuánto vale cada uno P pues vale 180 menos A Q vale E más F y R vale 180 menos C ya con esto ya tengo mi ecuación para los datos A, B, C y D si recordamos cuánto valen E y F de antes entonces aquí es C entonces ya con esta ecuación ya solo me queda despejar para saber cuánto vale A más B más C más D porque pues ya tengo ahí la suma expresada entonces despego, paso reacomodando y entonces me queda que A más B más C más D es 540 ok entonces ahí queda este problema con que sería de ángulos ir viendo ángulos suplementarios suma de ángulos en un triángulo y listo ok y listo ok ok